Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chonichanel. Amigos, tenemos que decir que hoy nos hemos encontrado con una nueva noticia y es que posiblemente Christian Galvez ya haya encontrado una nueva ilusión. Sí, en este caso se trataría de la presentadora de Telecinco, de la presentadora de la actualidad de Ana Rosa, Patricia Pardo, que sabemos que además está últimamente de muy actualidad por ser una de las defensoras de Rocío Flores y también haberse metido mucho en el tema de la docuserie, sabiendo que es muy amiga y en este caso muy buena compañera de Rocío Flores. Pues bien, hace unos meses Patricia ella misma decía y anunciaba en su programa que se había separado de su pareja, ¿vale? Y qué casualidad que también ahora, pues Christian sabemos que ha roto con Almudena Zid. Pues ya son muchísimos los rumores que apuntan a que ambos están juntos, que tienen una nueva relación y una nueva ilusión. No sabemos si ha sido pura casualidad, si se han conocido después de estar solteros, si ya se habían conocido de antes. No sabemos cómo habrá sido esto porque ya sabemos que las relaciones amorosas de Mediaset Mediaset son un poco especiales, mirar en este caso cuando salió la noticia de Antonio David Flores, que nadie se la imaginaba, pero mirar ahí como al final dicen que es que ya estaban meses juntos. Así que no sabemos ahora qué es lo que pasará, desde Formas ellos han dicho que no van a hablar de su vida privada. Son dos personas que solamente se dedican a su trabajo, son dos comunicadores y además los dos son pues grandes comunicadores porque Patricia es una clave muy importante en el programa de Ana Rosa y por otro lado también Christian sabemos que es un gran presentador siempre de concursos televisivos de Mediaset. Sea como sea nosotros nos alegramos porque Christian es una persona que además pues eso nos gusta siempre como presentador, lo vemos muy amable, nos vemos una persona muy simpática, muy agradable. Patricia igual, también es una persona que nos gusta. Y oye, si han empezado una nueva relación juntos o están empezando a conocerse, pues nosotros nos alegramos. De seguro que se sacará muchísima más punta porque ya pues están empezando a haber las primeras especulaciones de que si se conocían antes, de que si no se conocían. No sabemos qué es lo que pasará, solamente de momento de que eso, de que entre ellos va a aparecer pues otra vez el amor o de otra vez pues eso, van a estar felices. Y nosotros, como ya sabéis aquí en Tony Channel, agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas. Gracias por confiar en nuestro canal. Tony Channel, tu diario. ¡Gracias!